cosas en la cara. Está Karina en línea. Karina, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Kari? Bien, todo bien. Desarrollame un poco tus tweets, ¿qué te enojó de Marengo? No, 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 me parece, soy sincera, me parece una boludez, no me parece algo muy importante, pero, digo, no fue pelea, fue como debatir, como a veces hacemos en el grupo también. Claro. No, no me jode que se queje, no me jode que lo compare, no me jode que nombre a mi mamá o a mí, o, de hecho, que critique. Sí, por ahí como que es fuerte meterse con las mamás, y por ahí la forma, ¿viste? De decir, bailó en yesada, a veces no está bueno, ¿viste? Eso nada más, pero después no me molesta. Lo mismo, puedo meterse con las edades, o que sea más gorda, más flaca, o quien tiene más posibilidades, que a quién le da el cuerpo, a quien no es una boludente. Me parece que las mamás, digo, con total vergüenza, dijeron, bueno, me animo, voy, vamos a divertirnos, más allá de los dos puntitos de diferencia. Me parece que no está bueno meterse con las mamás, nada más, porque, digo, de repente se animan y sufren, no está bueno. Está bueno que las critique no hay problema, porque uno también se expone ahí, un poquito, tal vez las formas, nada más. Obvio, obvio. Si uno va a la tele, se expone. Escuchame, ¿y hablaste con Marengo en privado o solo por Twitter? No, no hablamos en privado, pero va, yo no me lo tomé como una pelea. Porque, viste, después cuando están todos juntos en la sentencia, les preguntás a Marengo y dicen, no, era un chiste, no sé qué. Sí, aparte está el chat, ¿no? Nos llevamos re bien. No, no sé, viste cómo soy yo, yo te puedo decir acá, donde sea, en frente, por Twitter, no hay problema, pero calculo que después nos vamos a cruzar en la sentencia que se graba y, bueno, nada, igual me parece pavo, pero me parece que no está bueno meterse con los invitados. Ahí en la sentencia en general se hacen todos los giros.